Buenas tardes a todos. Otra vez bienvenidos a la sala Artis. Ya vamos con la última charla del día. Vendremos a Alberto Gómez Toribio. Pues, por favor, Alberto, ¿puedes subir con nosotros en el escenario? Falta el audio, vídeo... ¡Ahí estás, Alberto! Buenas tardes. ¿Qué tal? Alberto Gómez Toribio, especialista en innovación y embajador de CriptoPlaza. Y nos trae una ponencia, Defi, los felices años 20. Bueno, Alberto, te dejo entonces con la presentación. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Fantástico, gracias. Buenas tardes a todos. En realidad no sé si esta charla tiene más que ver con finanzas o tiene que ver con tecnología, pero no os preocupéis. Para los que hayáis venido por una de las dos partes, os prometo que será divertido aprender de la otra. DeFi es precisamente eso, finanzas descentralizadas. Y tiene que ver tanto con finanzas como con tecnología. Dicen de aquellos que no recuerdan bien la historia que están condenados a repetirla. Y por eso hoy vamos a hablar sobre los felices años 20 y sobre un periodo de expansión económica que tiene mucho que ver, ya lo veréis, con lo que está ocurriendo hoy en día en el ámbito de DeFi. Nuestra historia comienza en el año 1913. En ese año se crea la famosa Reserva Federal. Es uno de los primeros bancos centrales que existen en el mundo. Y es un organismo independiente del gobierno de los Estados Unidos para controlar lo que ocurre en el ámbito monetario. Hasta ese momento las monedas se cambiaban de una forma muy sencilla. Todas ellas estaban respaldadas por oro. Es lo que conocemos como el patrón oro. Y en realidad, si existían 100 monedas y 100 gramos de oro para repartir, por ejemplo, entre esas monedas y otra moneda tenía 200, esa otra moneda valía el doble que la primera. Era sencillo. El mundo funcionaba en base al libre mercado y las monedas se intercambiaban libremente. Pero entonces ocurre la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto especialmente convulso, los gobiernos deciden echar mano de la economía y se apoyan en ella para rescatar a sus empresas que, en definitiva, son sus países. La guerra dura hasta el año 1918. Y durante este periodo lo que ocurre es que la mayoría de países se desacoplan de lo que conocemos como el patrón oro, ya que deciden invertir esas reservas que hasta ahora respaldaban sus monedas en comprar armas y en financiar la industria bélica, que fue muy dura durante esos años. Posteriormente, solamente quedaba un gobierno que seguía manteniendo el famoso patrón oro. Seguía manteniendo que 33 libras eran una... 33 dólares, perdón, eran una onza de oro. Y ese era el gobierno de los Estados Unidos. Así que entramos en la década de los famosos años 20. Los felices los llamaban. Muy parecidos a los que tenemos hoy en día. Y veréis que tienen ciertas similitudes en el ámbito económico. Y es que siendo Estados Unidos el único gobierno, la única banca que en ese momento respalda su divisa con oro, que sigue anclada al patrón oro, el resto de países que poco a poco empiezan a tener prosperidad económica, deciden retornar al patrón oro. Pero no tienen oro suficiente. Así que lo que hacen es que utilizan dólares como respaldo. Al fin y al cabo, si los dólares se pueden intercambiar por oro en el gobierno, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, no hay mayor problema, ¿verdad? Los países van haciendo esto poco a poco. En el año 1923, Austria entra en este modelo. Después es Alemania, Bélgica, Francia, Italia. Y muchos países del mundo comienzan a respaldar sus divisas utilizando dólares. Porque el dólar sigue anclado en el patrón oro. Resulta ser un regalo envenenado. Y aunque el presidente Hoover es defensor de seguir anclado al patrón oro y de actuar como reserva mundial, Roosevelt gana las elecciones. En un contexto especialmente convulso después del crack del 29, la gran depresión azota a los Estados Unidos. Y en ese momento, lo que Roosevelt propone es sacar a Estados Unidos del patrón oro. Y propone que ya no sean 33 dólares los que permitan comprar una onza de oro. Van a ser 34, luego 35, luego 36. Y cada día va incrementando el número de dólares que hacen falta para comprar una onza de oro. De esta forma, el resto de divisas del mundo que siguen ancladas al dólar, tienen también que devaluarse. Y esto acabaría en el año 1940 con la firma de un tratado que se llama de Bretton Woods. Pero lo más importante es que Roosevelt saca a Estados Unidos del patrón oro. Como veis, la historia sigue su curso. Y Estados Unidos, que había prestado muchísimo oro a los países de la Europa, que en aquel momento se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 1942, 43 y 45, resulta que se encuentra en un periodo en el que no tiene suficiente oro como para respaldar los dólares que hay en circulación. Y recordemos, hasta ese momento, a pesar de que Estados Unidos ha salido del patrón oro, es decir, ya no hay un tipo fijo que respalde que una serie de dólares son unas cuantas onzas de oro, sino que ese cambio puede ser variable, aún así, se siguen pudiendo recuperar onzas de oro si entregamos una cierta cantidad de dólares, la que el gobierno fije. Pero en el año 1971, Nixon rumpe definitivamente con eso. Y dice que ya no se va a poder reclamar oro a cambio de los dólares. Y es entonces cuando se inscribe la famosa frase, In God We Trust, en los dólares americanos. Bueno, a partir de aquí, ya la historia es plenamente conocida. El dinero en la mayor parte de los países no está respaldado por nada. Y en realidad, confiamos en la economía de un país para utilizar su divisa. Ahora, tenemos algo llamado DeFi. Y es un movimiento muy interesante que tiene muchas similitudes con el origen de los mercados de capitales y de ese periodo expansivo y de prosperidad que llamamos los felices años 20, que ocurrió cuando muchos de los países retornaron el patrón oro y cuando hubo una expansión económica muy grande. En este momento, estamos viendo como una serie de criptomonedas que hasta ahora pensábamos no se iban a usar para otra cosa que para la especulación. Es decir, como instrumento de inversión. No es nada malo, pero es algo que lo hace inviable, por ejemplo, para ahorrar, para construir productos financieros. Hablo, por ejemplo, del Bitcoin. Se construyó un ecosistema muy robusto de especuladores y de inversores alrededor del Bitcoin. Y esto, amigos, es solamente una de las partes que hacen falta para construir un producto estable. Un producto estable es un producto financiero que relaciona a dos tipos de consumidores, a dos tipos de personas, al inversor y al usuario. El inversor desea asumir riesgo. Es esa persona que invierte en Bitcoin, que quiere no solo su riesgo, quizá también el tuyo. Y luego tenemos al usuario, a personas que, como vosotros o como yo, lo que queremos es tener dinero en criptomonedas porque quizá queramos contratar un préstamo, contratar un seguro, participar de aportar liquidez a un producto financiero, pero no queremos estar expuestos a la volatilidad del Bitcoin. Y entonces, le cedemos nuestra volatilidad a ese inversor. El producto financiero que conecta ambos mundos, ambos tipos de perfiles, se llama criptomoneda estable. Y esto, amigos, es lo que ha propiciado que DeFi, el ecosistema de finanzas descentralizadas hoy en día, esté creando tantas oportunidades de negocio y tantos productos financieros. En realidad, tiene su origen en el año 2017. En ese momento, nos dimos cuenta de que éramos capaces de crear monedas digitales, los famosos tokens. Y entonces, muchas empresas dijeron, hey, ¿por qué no voy a financiarme con esto? Así que surgieron proyectos que querían, pues, hacer cosas como quizás construir una noria, como la del London Eye, aquí fuera. Pero imaginad que queriendo hacerlo, no dispongo del dinero suficiente. Así que lo que sí que puedo hacer es crear las fichas que después van a permitirme subir a la noria. Resulta que hay una tecnología que permite crear estas fichas de forma digital y me permite anunciarlas y entregárselas a cualquier persona alrededor de todo el mundo. Hay 2 tipos de personas que van a comprar esas fichas. Y es que las voy a poner a la venta antes de que el proyecto siquiera exista para poder financiarme. Después, lo que te permitiré será utilizar esas fichas para subir a la noria. Bien, pues, había 2 tipos de inversores que compraron esto. Unos eran las personas que estaban interesadas en consumir el producto y otros eran los inversores que, sin estar interesados en el producto, lo que querían era utilizarlo como vehículo de inversión. Porque sabían que el día que se abriese la noria, iba a haber muchas personas que querían subir. Y en ese momento, ese producto iba a valer mucho más. Así que en el año 2017 comienza la andadura de las compañías que hoy constituyen el ecosistema de DeFi con una serie de financiaciones, con una serie de operaciones de financiación muy fuertes. Muchas de esas compañías fracasan, ya que proponen modelos de negocio que no son viables. En el fenómeno de las ICO hubo de todo. Pero no solamente aquí, sino en general, en cualquier ecosistema emergente. La mayoría de startups, como sabéis, fracasan. Así que, hasta el año 2019, no se vieron los primeros resultados de esas compañías que, fuertemente financiadas, empezaron a crear modelos de negocio. Maker, una compañía que se financia a través de lo que conocemos como una DAO, vamos a entrar en eso ahora, es una de las que pone una de las primeras fichas en el ecosistema y son las criptomonedas estables. Quiero que veáis que, dentro de este ámbito, lo que se utiliza son programas de ordenador para prestar servicios financieros. En lugar de que exista una entidad financiera que nos va a prestar un servicio, lo que hacemos es que contratamos ese servicio a otro particular entre personas y lo que media entre nosotros no es exactamente una entidad financiera, sino que es un programa de ordenador. Lo construimos de otra forma. Vamos a ver cómo funciona, pero quiero que os quedéis con estas dos cosas. La primera es que hay más de un billón de dólares bloqueado en este momento en esos programas de ordenador que tienen que ver con un montón de servicios financieros, desde préstamos, seguros, liquidez, hay de todo. Y que está creciendo exponencialmente. Ya veis que en 2017 apenas existía y en tan solo 4 años ya supera el billón. 1,33 billón esta semana. Este ecosistema, en realidad, suele ser denominado como MoneyLego. Y es que está formado por un montón de piezas que encajan unas con otras, como si se tratase de fichas de Lego. En la base, lo que tenemos son las criptomonedas. ¿Os acordáis de cuando el resto de países indexaron su moneda al dólar? Bueno, pues aquí vamos a ver algo parecido. Bueno, en el caso del ecosistema de DeFi, lo que tenemos es que se utiliza a las criptomonedas, al menos para pagar por todas las transacciones que se realizan en este ecosistema, ya que se realizan en una red de blockchain, que es la de Ethereum. Y para realizar una transacción es necesario disponer de Ether para pagar por ella. Cada transacción tiene una pequeña comisión, bueno, no tan pequeña estos días quizás, y se paga siempre en Ether. Lo siguiente que nos encontramos son las stablecoins. Fijaos, había un montón de volatilidad asociado a las criptomonedas y se construyó un ecosistema de especuladores muy sano. Sobre eso, lo que faltaba era el ecosistema de usuarios para conectar esas dos partes y tener como resultado a las criptomonedas estables. Productos financieros que permiten que unos ceden el riesgo a otros. Y gracias a eso existen las stablecoins. Las stablecoins son productos financieros que están ligados a una divisa estándar, al dólar. La mayor parte de ellos está ligado al dólar. Por ejemplo, la criptomoneda más popular se llama DAI. Está respaldada por Ether. Y eso significa que para crear DAI debes poner Ether como colateral. Y en el caso del DAI, pues el valor es de un dólar. Cada DAI vale un dólar. Os preguntaréis, ¿pero cómo puede estar algo respaldado por Ether y valer un dólar? Si en realidad el Ether es altamente volátil. Bueno, es que en realidad el que una criptomoneda esté respaldada o una moneda esté respaldada por oro o en general por euros en un banco, no tiene por qué garantizar su valor. Y diréis, ¿cómo? Os lo explico. Si yo tengo 100 fichas y la respaldo con 100 euros en el banco, ¿cuánto creéis que vale cada ficha? Bueno, podríamos llegar a la conclusión de que cada ficha vale un euro. Pero imaginad que de repente esas fichas sirven para ver Netflix y ahora que pasamos mucho más tiempo en casa, pues esas fichas son especialmente valiosas. Así que empiezan a comprarse y a venderse por un poco más de un euro. Quizás, dado que en otro contexto diferente, pues yo dispongo de euros, ¿por qué voy a querer tus fichas para pagar a pesar de que estén respaldadas por euros? Si yo ya uso euros y mis clientes también lo utilizan. En ese caso podríamos llegar a la conclusión de que la gente no llegaría a querer pagar un euro por esas fichas, sino quizás un poquito menos. Por este motivo, la oferta y la demanda es lo que regula realmente el precio de una divisa. Y la única garantía que tenemos de que una divisa sea estable, pues, bueno, es establecer mecanismos para que eso sea así. Hay de 2 tipos, generalmente. Uno de ellos es el de Mario Draghi. Haremos lo que haga falta. Es decir, intervendremos el Estado y compraremos o venderemos para que el precio se comporte como nosotros queremos que se comporte. Y la segunda es darles incentivos a las personas que compran y venden en lugar de hacerlo yo como garante y protector del precio. Y son esas personas las que, guiadas por esos incentivos, compran y venden regulando el precio. DAI funciona de esta segunda forma. Y es especialmente estable, ya que el precio del Ether, que como veis es el subyacente, pero acabáis de entender que no necesariamente está tan relacionado con la estabilidad de la moneda, pues, ha pasado de valer 1,200 dólares a poco más de 300. Y durante todo ese tiempo, la criptomoneda se ha mantenido estable en una horquilla bastante pequeña en torno al dólar. Por supuesto, ha habido pequeños momentos en los que la fluctuación se ha disparado, pero enseguida ha vuelto a su nivel. Y eso significa que los incentivos sobre los inversores han actuado haciendo que se compre cuando el precio se desvíe hacia arriba y se venda cuando el precio se desvíe hacia abajo. Al revés, lo he dicho al revés. Bueno, pues, lo que tenemos sobre las stablecoins son lo que llamamos protocolos. Son programas de ordenador. Son algo parecido a una fuente de agua pública disponible en la calle para que cualquiera pueda beber de ella. Bueno, estos programas de ordenador sirven para hacer varias cosas. Por ejemplo, Compound nos permite poner nuestras criptomonedas y otorgar préstamos a otras personas. O, por ejemplo, Uniswap nos permite poner nuestro dinero para dar liquidez a un activo. ¿Sabéis que cuando una compañía sale a bolsa, se contrata a unas empresas especiales que hacen de Market Maker para que si tú quieres, por ejemplo, vender tu acción que acaba de ser sacada al mercado y no hay nadie que te la quiera comprar, ese Market Maker actúa de contraparte y te la compra. De esa forma, siempre hay una contraparte. Bueno, pues, Uniswap permite hacer algo parecido. SET es un protocolo que permite crear RoboAdvisors, programas de ordenador que te permiten invertir de forma automática. Y todas estas fuentes de agua pública en la calle, estos protocolos, pueden ser utilizados por cualquiera. Lo único que hace falta para acceder a ellos es una página web y una extensión de navegador que se llama Metamask. Cuando tenemos esto, podemos interactuar con ellos. Y, en realidad, no hay ningún tipo de limitación como, por ejemplo, políticas de no your customer o, en general, restricciones a personas en determinados países. Y esto, como podéis suponer, es un problema porque no encaja de ninguna manera con el sistema de regulación y normativo que tenemos en este momento. Lo siguiente que nos encontramos en este ecosistema son los agregadores. Son empresas que simplemente hacen negocio, toman esos protocolos que hay ahí, esas fuentes de agua pública en la calle y venden el agua embotellada al cliente minorista. Lo que estamos viendo estos días es algo muy curioso porque la gente pensaba que esto era cosa de unas pocas personas que utilizaban criptomonedas. Y, a pesar de que el volumen era muy grande, desde luego estábamos seguros de que esto jamás iba a llegar al cliente retail, al cliente de la calle. Al mismo que comercializa, pues, Banco Santander, Bankia o la Caixa, sus propios productos. Y esto ha cambiado porque las compañías como Dharma, Argento, Therion, lo que ofrecen, por ejemplo, son depósitos. Depósitos muy especiales que vamos a entender ahora cómo funcionan. Mientras que un depósito tradicional ofrece un 0,01% de interés en este momento, y hablo, por ejemplo, de la cuenta naranja, este tipo de depósitos que podríamos más bien llamar fondos de inversión, y es verdad, no es exactamente el tipo de producto que se asemeja a un depósito, pero en cualquier caso, si los comparamos, tampoco salen muy bien parados los primeros, pues, podemos encontrarnos en torno a rentabilidades del 7%. ¿Por qué esto es así? Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una entidad financiera. Cuando nosotros vamos a una entidad financiera a contratar un seguro, vamos a contratar una hipoteca o, en general, cualquier producto, en realidad pensamos que la contraparte de ese producto es el banco. Al fin y al cabo, quien me entrega el dinero es él. Pero, en realidad, eso no es así. Los bancos funcionan de una forma muy parecida, y permitidme la licencia, a compañías como, por ejemplo, Alcampo o Carrefour. Alcampo y Carrefour lo que hacen es que cada mañana van a Mercamadrid, al mercado mayorista, cogen salmón, al por mayor, y después lo ponen en sus lineales. Y es gracias a que existe Mercamadrid, a que podemos disponer de salmón todos los días fresco en el lineal. Conectan al mercado mayorista con el mercado minorista y hacen una función muy útil. Bueno, pues, los bancos comerciales hacen algo parecido. Si pueden vender tantas hipotecas como venden, si pueden vender tantos productos de seguros como venden, es porque toman esos productos, los meten en lotes bastante grandes y después los venden a inversores que lo que buscan son realizar operaciones grandes. Para ellos sería un problema ir persona a persona comprándole sus hipotecas. El banco las selecciona, las mete en paquetes y después las lleva al mercado mayorista. Si esto se hace bien, no hay ningún problema, porque alguno estará recordando la crisis de la subprime. Pero, en general, así es como funcionan los mercados. Y, bueno, en realidad, esto funcionaría bien, pero los mercados de capitales no se están comportando tan bien como lo que habría esperar. Y, en este momento, hay otra serie de entidades financieras, lo que llamamos bancos o neobancos de DeFi, que lo que hacen es tomar esas fuentes de agua pública en la calle, esos protocolos de los que os he hablado hace un momento, y los utilizan como mercado de capitales alternativo para comercializar productos al público general. Y es que, si hay una plataforma, una fuente de agua pública en la calle, uno de esos protocolos que me permite dejar dinero para prestar y me ofrece un tipo de interés de un 7, ¿por qué no voy a tomar el dinero y voy a ofrecer un 6 a mis clientes tomando un 1% de comisión? Bueno, pensaréis que esto es una locura porque quizá ese protocolo tenga muchísimo riesgo. La realidad es que no es así. Y, a pesar de que no estén categorizados del 1 al 7 por esa escala famosa del Banco de España, en realidad son productos que, bueno, podemos razonar que no son especialmente agresivos en la mayoría de casos. Ya que, cuando otorgas un préstamo, en realidad, a esa otra persona a la que le estás prestando el dinero, le exiges que deje el doble de dinero de garantía. Y diréis, ¿pero quién va a querer pedir prestados 100.000 euros y tiene que dejar 200.000? Bien, avancemos. Como os he dicho antes, os voy a explicar esto paso a paso, pero lo que tenemos son productos financieros que se están comercializando directamente al público minorista y están construidos sobre una arquitectura totalmente diferente, sobre un mercado de capitales alternativo que no tiene ningún punto de conexión en común, ninguno. Fijaos que el DAI, que es la principal criptomoneda estable, que sin que cambien los mercados por un valor cercano a un dólar, está respaldada por Ether, por otra criptomoneda. No tiene ningún tipo de punto en común con el mercado financiero tradicional. Y, aun así, está creciendo al ritmo que acabáis de ver y está dando unas cifras que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, lo siguiente que nos encontramos y que os quiero explicar es por qué esas personas piden prestado 100.000 euros teniendo que dejar 200.000 de depósito o cantidades más pequeñas. En general, esto ocurre porque cuando invertimos, a pesar de que esto tiene más que ver con finanzas que con tecnología y en general con DeFi, lo podemos hacer de 2 formas. Cuando invertimos, podemos establecer una estrategia a largo o long y esto nos es útil cuando el precio del activo está creciendo. Lo que hacemos es que si sabemos que el precio va a subir o esperamos que así lo haga, pues invertimos, por ejemplo, un Bitcoin que es nuestro y después lo venderemos cuando el precio ha subido y de esa forma ganamos dinero. Pero aquí podemos apalancarnos. Es decir, tomar prestado otro Bitcoin y, en este caso, lo que voy a obtener si el precio sube un 10% es un 10% de ganancia del Bitcoin que yo tenía y del que he pedido prestado. Bien, para este tipo de préstamos, lo que nos está pidiendo la plataforma de préstamos es que dejemos en garantía, pues, quizás, 2 Bitcoins. Y no pasa nada. Yo dejo 2 Bitcoins en garantía porque funciona de una forma muy parecida a una casa de empeños. Yo dejo mi reloj, pero voy a volver a por él. Así que estoy pidiendo un préstamo, juego, el precio del Bitcoin que yo tengo que está en la casa de empeños se ve revalorizado, el que he pedido prestado también y después deshago la operación. ¿Entendéis? Bueno, pues, estas son las operaciones que se hacen a largo y que permiten ganar dinero cuando el precio del activo sube. Pero, ¿qué ocurre cuando el precio baja? ¿También se puede ganar dinero? Pues, sí. Y por eso, cuando el precio del hétero de cualquier criptomoneda cae, en realidad, de alguna forma, potencia la actividad que hay en el ecosistema de DeFi. No es que le vaya mal, es que, precisamente, hay mucha más liquidez y actividad en torno a los protocolos de préstamos. Veréis por qué. Cuando el precio de un activo cae, podemos hacer dinero de la siguiente forma. Tomamos prestado, por ejemplo, un Bitcoin, esperando que el Bitcoin caiga de precio e, inmediatamente, lo vendemos. Y nos quedamos con 100 dólares. Lo que hacemos es que esperamos a que caiga y lo volvemos a comprar, por ejemplo, por 50. Recordad, tengo 100, pero solo 20 voy a tener que gastar 50 para comprarlo de nuevo. Así que devolveré el Bitcoin a la persona que me lo prestó y obtengo 50 dólares de ganancia. Como veis, para ambas operaciones, tanto para las que me permiten ganar dinero cuando el precio sube como cuando el precio baja, es necesario que existan préstamos. Y, como veis, en esta clase de préstamos, no es un problema que yo tenga que poner como colateral, como garantía, el doble de lo que estoy pidiendo prestado. Porque lo que espero es deshacer la operación. Y, si no la deshago, pues, no pasa nada. El prestamista se queda con el doble de lo que ha prestado. Que, para eso, está, digamos, asumiendo un riesgo que, como veis, en este caso, es bastante bajo. Bueno, pues, esto es interesante porque el ecosistema de préstamos se ha acelerado un montón. Y, este tipo de compañías, en realidad, son compañías muy especiales porque estas fuentes de agua pública en la calle, estos protocolos, son algo raro, ¿verdad? Se gobiernan de una forma extraña. No hay una empresa detrás. ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, esto no es nada hippie ni es nada nuevo. Tiene mucho que ver con el ecosistema que ya conocemos de software libre. Y es que, en realidad, en la base, tendríamos algo muy parecido a lo que conocemos como distribuciones Linux. Por ejemplo, CentOS. CentOS es open source. Está disponible para que cualquier persona pueda descargarla. Y pueda modificarla. Bueno, pues, en este caso, el equivalente, y permitidme la analogía que no es precisamente exacta, es DAI, es la criptomoneda estable. Permite que cualquier persona la pueda utilizar. Bien, OK. Hasta aquí hay una analogía más o menos, bueno, parecida. Lo siguiente que nos encontramos es, bueno, como hay un montón de desarrolladores que quieren colaborar al código fuente de CentOS, necesitamos una organización que los coordine a todos. Porque, bueno, hay un montón de empresas que vierten código, desarrolladores, en fin. Bueno, pues, para eso existe la Linux Foundation. Y la Linux Foundation hace dinero. Aparte de recibir donaciones, organiza eventos y realiza actividades económicas que no tienen por objetivo ganar dinero para la compañía y repartir dividendos, sino que tienen por objetivo financiar esas actividades de coordinación y de promoción de los sistemas operativos abiertos. Bueno, pues, el equivalente sería Maker. Maker es una DAO. Es una Decentralized Autonomous Organization. Se trata de una organización en la que cualquier persona puede votar y de la que cualquier persona puede ser parte simplemente adquiriendo unos tokens. Estos tokens te dan derecho a voto. Te permiten votar decisiones que van a permitir modificar el protocolo, que van a permitir modificar DAI. Fijaos que la Linux Foundation, de alguna forma, pues, incide en la evolución del sistema operativo. Dice, oye, por aquí o céntrate en esta parte. Entonces, invita a los desarrolladores, que, por supuesto, son libres de hacer lo que les dé la gana, pero invita y, de alguna forma, hay un líder carismático que invita a ir en esa dirección. Pues, aquí ocurre algo parecido. Aquí no es tan carismático el liderazgo, sino que es un poco más férreo. La Maker Foundation, por ejemplo, en este caso, la DAO, MakerDAO, lo que hace es que permite, mediante esa serie de votaciones, que se puedan introducir ciertos cambios en el protocolo. Las personas que forman parte de una DAO están incentivadas a realizar votaciones y a tomar decisiones para el buen funcionamiento del proyecto, porque reciben una pequeña parte de los beneficios que genera la criptomoneda. La criptomoneda, o el proyecto que tenemos en el sustrato, el protocolo, en este caso DAI, pero podría ser, por ejemplo, Uniswap o podría ser Compound, genera una serie de rendimientos, de pequeños rendimientos, no un disparate, destinados solamente a que esas personas tengan incentivos suficientes como para que las decisiones que tomen les permitan seguir ganando esos rendimientos y que el proyecto funcione bien. Bueno, pues, este es un modelo de gobernanza que es muy popular entre estos protocolos descentralizados. Lo siguiente que tendríamos por encima son compañías que son las principalmente contributoras a estos proyectos. Tenemos a Red Hat, que es el principal contributor de CentOS. Y tenemos a DYDX, por ejemplo, que no es que sea el principal contributor a DAI, pero que dado que utiliza DAI en su plataforma, está altamente interesado en favorecer el que estas criptomonedas y protocolos funcionen bien. Bueno, pues, por último, en la cúspide de esta pirámide tenemos a las consultoras, tenemos a las empresas. En general, a esas empresas que lo que hacen es que utilizan esos protocolos para simplemente hacer negocio. No es que inviertan o participen especialmente de la comunidad, pero utilizan esos protocolos para comercializarlos directamente al público general. IBM vende servidores en cloud en los que tiene Red Hat instalado de serie. Bien, compró Red Hat precisamente por ese motivo. Dharma lo que hace es que comercializa depósitos directamente al público general y ofrece en este momento un 0,6% de interés al año cuando los depósitos, como sabéis, o los productos de inversión similares en un banco, pues, están, pues, digamos, del orden de 6 veces menos. En realidad, esto que está ocurriendo es un fenómeno que está creciendo muy rápido. Y si nos centramos exclusivamente en los préstamos, pero creedme, en una presentación de tan solo media hora no da tiempo a entrar a mucho más, os diré que si se generó un billón de préstamos en el año 2018, en 2019 creció un 700%. Pero es que eso no es todo. El interés generado creció en un 541% y la deuda activa está creciendo un disparate. Sin ir más lejos, os sugiero que echéis un ojo a lo que está ocurriendo en Compound estos días. Y es que ha pasado de tener 100 millones de dólares de liquidez a más de 300 porque acaba de implementar esa capa de gobernanza de la que os he hablado hace un momento. Y eso es una llamada a la liquidez en toda regla, que ha permitido que se triplique la liquidez disponible en el protocolo en tan solo 4 días. Y ahora lo que tenemos es que hay un montón de dinero depositado en estos protocolos y hay un montón de actividad en torno al ecosistema de DeFi. Para terminar, os diré que DeFi es una oportunidad de negocio muy similar a la que vivimos en la época expansiva de los años 20. Y quizá deberíamos aprender 2 cosas. La primera es que uno de los motivos por los que en los años 20 fracasamos en términos económicos no fue porque hubiese una gran depresión y, en general, las cosas fuesen mal, sino porque, en gran medida, los gobiernos, pues, tomando una decisión, yo creo que responsable, en general no quedaba otra, tiraron de la economía y consumieron las reservas de oro que soportaban muchas de las divisas. No había otra forma de sacar al país de aquella gran crisis. En este caso, hay un montón de cosas por las que DeFi puede salir mal. De hecho, pues, concluiremos que es un producto de alto riesgo, pero os garantizo que esa no existe porque, en este caso, esas fuentes de agua pública en la calle, esas formas de gobernanza, esos incentivos funcionan de una forma muy distinta. Así que tenemos un sistema que no se apoya en el sistema financiero tradicional y que evoluciona y toma decisiones de una forma muy distinta. Lo que, como mínimo, debería hacernos verlo con interés porque es algo apasionante. Y lo segundo es que, recordaréis, que los países indexaron su moneda al dólar. Y, en este caso, está ocurriendo lo mismo con las criptomonedas estables. Y es que la mayoría de ellas, como, por ejemplo, DAI, a pesar de que tengan Ether como subyacente, cotizan en el mercado al valor de un dólar. Y los incentivos a esos inversores, recordáis que había dos formas de garantizar el que una criptomoneda fuese estable en torno a un precio. Una, que el Banco Central interviniese el mercado. Y, dos, que los inversores contaran con incentivos. Bueno, pues, los incentivos están diseñados para que DAI valga un dólar, para que se compra-venda en el mercado al valor más o menos de un dólar. Y el dólar, amigos, es una moneda fiat. Nuevamente estamos indexando el valor a una moneda que, bueno, puede ir bien o puede no ir tan bien. Pero, en cualquier caso, en este momento, contamos con mecanismos adicionales distintos para garantizar que, bueno, esa estabilidad puede ser referenciada a cualquier otra moneda. Así que, no sé si os habrá parecido que esta charla tiene más que ver con finanzas o con tecnología. Espero que, si habéis venido aquí por solo una de las partes, os hayáis encontrado con una grata sorpresa aprendiendo un poco más de la otra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Interesantísimo. Y ya tenemos preguntas. A ver, un par de preguntas y están más o menos orientadas a lo mismo. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Si quieren, ¿por dónde debería empezar? Y hay otra pregunta más o menos relacionada en lo mismo. ¿Qué consejos darías a alguien que no tiene experiencia y que está pensando en entrar en el mundo de las criptomonedas? Bueno, pues, si queréis entrar en el mundo de las criptomonedas, quizá lo más sensato sea adquirir algunas criptomonedas. Y yo recomiendo adquirir cantidades muy pequeñas. Tan solo unos pocos euros, 3, 5, 10 euros son suficientes para empezar a entender cómo funciona. Tan solo cuando nos sintamos cómodos y entendamos que esto es un producto de inversión, entendamos los riesgos que tiene y empecemos a aprender sobre el dinero, ¿por qué no? En ese momento, quizás, podemos tomar decisiones de otro tipo. Pero yo os recomiendo que cuando entréis a este ecosistema, lo hagáis probando cosas. Lo hagáis accediendo a estos protocolos que, en general, esto no es como el mercado financiero tradicional, no es el mercado mayorista en el que solamente unos señores de una planta cerrada con llave que tienen 3 monitores con un montón de gráficas de velas de candlestick pueden acceder. Aquí cualquier persona puede operar. Así que os recomiendo que hagáis uso de ese privilegio, que operéis en los mercados, que lo hagáis con cantidades pequeñas y que, sobre todo, aprendáis de economía, porque es de lo que va esto. Yo creo que lo más bonito de esto es poder aprender de economía mientras jugamos con esto. ¿Por qué está basado sobre Ethereum y no otro protocolo? Nos preguntan. Esto es algo muy interesante. Y es que estos días lo que estamos viendo es no solo que esté basado en Ethereum, sino que todo se está concentrando en Ethereum. Bueno, en realidad, el que llega primero tiene cierta ventaja. Y Ethereum fue la primera que introdujo el concepto de los smart contracts. Fue la primera que puso sobre la mesa la tecnología que hace posible que se creen esas fuentes de agua pública en la calle de las que he hablado, esos protocolos, esos programas de ordenador que están desplegados en esa red y que solamente pueden modificarse si ese grupo de personas que forman parte de la DAO lo autorizan, están de acuerdo. Y como fue la primera, la mayor parte del valor se ha concentrado ahí y se ha producido lo que llamamos efecto red. Es el efecto. Facebook es, yo voy a crear una red social distinta a Facebook. ¿Me darías dinero para hacerla con mi inversor? Probablemente no. Sabes que tus amigos están en Facebook y tú quieres estar allí, ¿verdad? Ese es el valor. Bueno, pues resulta que en este momento, si tú quieres, por ejemplo, operar con Bitcoin y realizar operaciones a corto y a largo, como he mencionado, que son estrategias semiprofesionales, pues la forma más sencilla de hacerlo no es ir, por ejemplo, a un exchange. Quizá la forma más sencilla de hacerlo sea tokenizar el Bitcoin, es decir, bloquear el Bitcoin en la red de Bitcoin, llevártelo y representarlo con un token en Ethereum, que es lo que estamos viendo que BitGo, por ejemplo, está haciendo estos días. Y, una vez aquí, utilizarlo en cualquiera de esos protocolos. Y, fijaos, que no solamente es que Ethereum, pues, sea la primera y, por eso, esté, pues, digamos, cuente con más servicios, sino que, como cuenta con más servicios, más personas quieren crear servicios ahí. Y la mayoría de criptomonedas lo que están haciendo es valorar, si tiene sentido, pues, representar la criptomoneda, bloquearla en su red y llevársela como un token al ecosistema de Ethereum, porque es allí donde están pasando las cosas. Es muy, muy curioso. Interesante. El primero que llega es el que gana, siempre. Nos preguntan, no, te piden que expliques si puedes repetir los bloques que forman DeFi. Sí, claro. Fijaos, en la base lo que tenemos son las criptomonedas. Son las criptomonedas la base porque nos permiten pagar por las transacciones. Queramos o no, estamos haciendo uso de una red de blockchain, en el caso de Ethereum, de la red de Ethereum. Y, como sabéis, las transacciones, para, por ejemplo, hacer uso de esas fuentes de agua pública, ponía esa analogía antes, ¿no? Para invertir en Uniswap, para solicitar un préstamo en Compound o para poner mi dinero a rentar en otra plataforma, necesito hacer una transacción, mover mis criptomonedas. Y dado que las estoy moviendo a través de la red de Ethereum, tengo que disponer de Ether. Ese es el primer motivo por el que es la base, el escalón cero. Pero el segundo es que las criptomonedas estables, algunas de las más populares, como es DAI, tienen al Ether, a una criptomoneda, al Ether como subyacente. Y, bueno, por eso el Ether es el escalón base. Lo siguiente que tenemos son los protocolos. Y, por encima de los protocolos, lo que tenemos son las empresas que hacen negocio con ellos. En los protocolos tendríamos a compañías como, por ejemplo, Uniswap o tendríamos a compañías como, por ejemplo, Nexus Mutual. Y, encima de eso, lo que tendríamos son compañías como Dharma, Therion, tendríamos a Argent, compañías que utilizan esas fuentes de agua pública en la calle para prestar servicio. ¿Qué opinas de Ripple? ¿Tiene futuro? Bueno, Ripple es un proyecto muy interesante. Yo recuerdo cuando llegaba en el año 2014 a la primera conferencia internacional a la que fui de Bitcoin. Se celebró en Ámsterdam y Ripple tenía un stand. Parecían, en realidad, los marginados. Porque nadie quería saber nada de una criptomoneda que se basaba en, pues, digamos, identidad federada. Eso de federada sonaba realmente mal en un momento en el que Bitcoin era totalmente apología, era la descentralización. Y yo no soy especialmente partidario, de hecho, de eso. He de decir que en aquel momento Ripple tenía su sentido. Porque lo que pretendía era crear un sistema de pasarelas que llamaban gateways que permiten que cuando tú puedas enviar dinero a otra persona, pues, el dinero llegue directamente convertido a la divisa que esa persona usa. Y utilizaban el XRP, la criptomoneda de Ripple, como un intermediario en todas estas pasarelas, como moneda común para eliminar la fricción. Fijaos, funcionaba de la siguiente forma. Si yo tengo un amigo que utiliza dólares y yo tengo una relación de confianza con él por la que nos prestamos 10 euros más o menos cada uno y tengo otro amigo que utiliza yenes y tenemos una relación de más o menos 10 euros de confianza, es decir, le puedo dejar a deber o él a mí 10 euros y no va a pasar nada, nos confiamos hasta ese punto, ¿no? Pues, estas 2 personas podrían pagarse entre sí simplemente por conocerme a mí. Porque podría adquirir este primero una deuda conmigo en yenes y yo la adquiriría con él en dólares. Fijaos, esto era lo que proponía Ripple. Hoy en día Ripple es algo totalmente distinto. Presionados por hacer caja, porque en realidad no es nada fácil levantar una compañía, pues, el modelo es totalmente distinto. La criptomoneda ha perdido todo el sentido y ya no tiene este rol en el ecosistema. De hecho, si veis el proyecto con Banco Santander de pagos internacionales, veréis que es totalmente distinto. Y por eso, ahora mismo, lo que creo es que Ripple no es un proyecto especialmente atractivo y va un poco a la deriva. Es mi opinión, ya que la criptomoneda ha dejado de jugar un papel esencial y digamos que solamente se utiliza en estos momentos para financiar a la compañía. Sin un rol especial ni tampoco dejan ver que vaya a jugar un papel importante en el futuro del protocolo. Preguntan, ¿los bloques de Lego por encima de Ethereum? Lo ponen en torno a pregunta, no sé si lo cuestionan. ¿Los bloques de Lego por encima de Ethereum? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si es que quiere... A la gráfica que tenías, creo que puesta anteriormente donde aparecía... Los bloques que hay por encima de Ethereum serían las criptomonedas estables, ¿vale? Por encima serían los protocolos que hacen uso de las criptomonedas estables y estas hacen uso de las criptomonedas como respaldo en algunos casos como DAI. Y por encima, en última instancia, tendríamos las empresas que utilizan los protocolos. Como, por ejemplo, podría ser, pues, qué sé yo, Argent, Therion o Dharma.io. Preguntan aquí, si en definitiva el contravalor final con Ethereum está basado en dólar, ¿debería preocuparnos el crecimiento exponencial de la deuda de Estados Unidos basada únicamente en su propia moneda? Buena pregunta. Ese es precisamente el problema que he señalado durante la charla, efectivamente. Tenemos un gran problema y es que estamos quizá cometiendo el mismo error que cometieron los países europeos cuando indexaron su moneda al dólar. Y es que si el dólar va bien, pues, bueno, no es ningún problema. La diferencia aquí es que, a pesar de que estemos indexándolo al dólar y, efectivamente, estamos expuestos a ese problema, que si el dólar, digamos, se deprecia, pues, DAI se va a ajustar para que su valor sea un dólar y el dólar es lo que vale en el mercado, ¿vale? Eso es un problema. Pero si lo hacen especialmente mal, DAI, que hay varios sabores de DAI, pues, digamos, fracasa en su sabor dólar, seguramente lo intenten con un sabor euro o con un sabor de cesta de divisas. ¿Quién sabe? Y en esa cesta no tienen por qué haber divisas fiat. Puede haber divisas cripto. Así que es muy interesante que este tipo de productos existan, que funcionen bien, que se puedan, digamos, reorganizar de forma ágil. Porque si una cosa no funciona, en este momento lo que tenemos garantizado es que se puede fallar de 1,000 formas. Hay millones de formas de que esto salga mal. Pero hay una que seguro no va a ocurrir o es poco probable que ocurra. Y es que los gobiernos decidan tirar de la riqueza que hay detrás para, digamos, salir de una situación difícil. Y no es que lo hicieran mal en su momento. No tenían otra. Pero digamos que eso no va a ocurrir en este momento. Y, bueno, pues, es probable que veamos al menos un experimento que, como mínimo, es apasionante. Alberto, y yo te presenté como embajador de criptoplaza y lo veo aquí en tu última diapositiva. ¿Qué es criptoplaza? Criptoplaza es un ecosistema. Es uno de los mayores ecosistemas, en realidad, y lo digo humildemente, del mundo, donde hay varias empresas que hace, por ejemplo, un par de días han sido mencionadas en el World Economic Forum como unas de las empresas que más irrupción y más valor están aportando al ecosistema de las finanzas. Tienen que ver con DeFi. Es un ecosistema de empresas que tienen que ver con finanzas descentralizadas o con criptomonedas que está asentado en España y que, en general, tiene que ver con el hecho de trabajar juntos. Porque, a pesar de que vivamos en un mundo globalizado y en el que todo el mundo hoy en día puede tener un Skype con otra persona en la otra punta del mundo, la mejor forma de seguir avanzando y de hacer cosas es trabajar juntos. Por eso, tenemos un ecosistema en Madrid que, aunque es global y aunque cuenta con una comunidad con miembros, pues, de todos los países, de Maker, por ejemplo, de AVE, de un montón de protocolos de empresas y de sitios, pues, es un sitio fascinante para estar tremendamente cerca con lo que está ocurriendo aquí. Y es que aquí tenemos a tiro de piedra a lo que podría ser, por ejemplo, pues, qué sé yo, Elon Musk cuando estaba fundando PayPal o, qué sé yo, Larry Page cuando estaba diseñando Google. Así que es súper apasionante. Os invito a seguirlo de cerca. Y si os apetece, porque tratamos estos temas muy de cerca, hacemos sesiones digitales, bueno, pues, quién sabe, si os apetece haceros miembros digitales que, la verdad, merece mucho la pena. Bueno, pues, nada, muchísimas gracias, Alberto. Yo invito a la gente a que, una vez que, bueno, aquí tengo a Filip, anónimo. Ya, si es que estábamos hablando de criptomonedas, tenía que pasar algo así. Estaba allí vistiéndome, preparando. Muchas gracias, Alberto, que he estado siguiendo la charla. Es interesante, muchísimas gracias, has aprendido un montón. Y muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, también, por llevar la sala. Estoy aquí de anónimo, ¿eh? No quiero molestar. Anónimo, no es Filip. Es anónimo, no es Filip. No lo pone encima de su pantalla. Nadie lo sabe. Bueno, nada, darte las gracias, Alberto. Y quería comentarle al resto de la audiencia que una vez que estaremos aquí, Alberto, si irá a las mesas virtuales, podéis ubicarlo. Imagino, Alberto, no tendrás ningún inconveniente en seguir respondiendo preguntas que seguramente dentro de la audiencia hay más de uno que quiera ahondar un poco más en tu propuesta de IFAI y en las criptomonedas en general. Encantado. Es viernes, así que será un placer. Y al resto, recordaros que mañana, última jornada de Open Expo Virtual Experience, empezaremos a las 4. César vendrá a hablarnos del mundo mágico de las tecnologías libres. Luego tendremos a las 5 a Teresa Alarcós, Dacil Borges, Ana Pérez y Ana Cintora con W Startup Community, un puente a las corporaciones. Y para finalizar a las 7, José Carlos Cortizo, Pavel Mazuelas, Vicente Martí Pérez. Growth para maximizar el crecimiento. de tu negocio. Nada más, muchísimas gracias a todos. Reitero el agradecimiento a Alberto por esta estupenda charla y mañana nos vemos.